¡Muy buenos días a todos! Soy FolaGon y bienvenidos a ARMS, madre mía Me he tocado ya jugar, que la gente estaba quejando Fola, 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 siempre empiezas en el menú Pues mira, empiezo en el menú, pero ahora, ahora, ahora peleando El baloncesto con este personaje Flaver, y vamos a darle, porque no sabéis las ganas Que tengo de jugar al baloncesto, ahí está Dos puntitos, madre mía, madre mía, eh, eh, eh Podéis dejar un like por este vídeo, que acaba de empezar Súper rápido, y, y, vamos Empate a dos, cuidado porque el baloncesto todavía no pido el truco, eh No pido el truco, ahora hablamos de este personaje Que me está pareciendo bastante curioso, y quizá uno de los más Consesos de todo el juego, ahora hablamos El porqué, hago un triple, ¡eh, es un triple! ¡Eh, es un triple! ¡Ojo, el triple, 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 triple! ¡Triple de nuevo! ¡Triple de nuevo! ¡Qué cojones, tío! Cógele de nuevo, uy, casi, 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 vamos Vamos, cuidado, me agarró Pero eso no es triple, es de dos, es de dos, es de dos ¡Venga, qué dices! Vamos, revienta, eh Revienta, hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar Hay que ganar, hay que ganar, cogida No me jod... ¡Hostia, hostia, me he quedado, me he quedado bloqueado! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Me va a empatar! ¡Me empata, tío! ¡No me lo... me ha empatado! Me ha empatado, en serio, me ha empatado No me lo creo, no me lo creo que vaya... ¡Empate, tío! ¡Dame una prórroga! ¡Dame una prórroga, por favor! ¡No me da prórroga, tío! ¡Empate! Molaría la prórroga, por favor, dame una prórroga, tío ¡Dámela! ¡No me la da! ¡En fin! ¡Bienvenidos, chicos, a ARMS! ¡Madre mía! Ha sido un vídeo, o sea Me empiezo el vídeo así de jajas La verdad es que, digo, mira, la gente me... 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 Me pedía que empezara lo que viene siendo Sin esperar cola ni nada, pues mira Empezamos a mitad del combate y ya está Estoy poniendo este Flaver, que me parece un personaje Muy curioso, no por su movimiento Sino por sus guantes Tiene el guante que rebota Luego tiene un guante que explota O sea, ahora lo vemos, fijaos, vamos a ir con... Con la ventisca Y el escudo guardián, el escudo es como un escudo Que... fijaos, a ver si me deja hacer Mira, el escudo, tú lo lanzas Y cuando lo das otra vez, va Es súper raro El dragón dispara esa... Es un personaje más que nada para... Para zonear, ¿eh? Más que para... Más que para ir cuerpo a cuerpo Que con este personaje me da a mí que el cuerpo a cuerpo es... Es perder, básicamente Venga, vamos para allá Cuidado, cuidado con esa bola Cuidado con esa bola que explota, ¿eh? Cuidado con esa bola Cuidado porque me revienta cada vez que me... Hace un agarre Vale, yo me cago en toda la cona Vamos a agarrar No me deja agarrar Vamos con el escudo Es que es difícil esto, ¿eh? Es que es difícil esto Ganar con este personaje un combate es complicado Por eso quería ganar ese Ese de antes, tío Venga, dale, dale con el escudo, tío Es que no golpea ni de coña Vamos, agárrale, ahí está 150 de agarre Sapa la agarración Ahora vuelvo, ¿eh? Ahora vuelvo cuando acabe el combate, hermano Lo siento, pero estoy... Estoy que tengo que ganar Cuidado que tengo el ultra Tengo el ultra Golpea, 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 golpea ¡GOLPEO! 150, ¿eh? 150 es una auténtica locura Vale, me agarra No pasa nada No pasa nada 200, ¿eh? 200 de agarre es una auténtica locura Vamos, golpea Vamos, golpea Vamos Acércate Hostia, hostia, hostia Podemos ganar, ¿eh? Estoy haciendo un combate bastante táctico Me ha dejado jodido, ¿eh? Me ha dejado jodido Venga, venga, agarra, agarra Agárrale, por favor No esté que está pasando Pero me está quitando mucha vida Y yo quiero ganar Agárrale Tío, no me deja agarrarle Yo me... ¡Uf! ¡No! He perdido, tío Vale, ya estoy aquí, tío ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Me cago en tu cona, ¿eh? Es que es muy complicado Jugar con este personaje Con los dos guantes alternativos Vamos a ir con uno principal Porque el principal sí que Sé manejarlo más o menos Pero desde luego Habéis visto que es como Un dragón Que golpea con el rayo Y luego Versus G-Doc ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Headlock nivel 5 What the... What the fuck ¿Qué es eso? ¿Es como un boss? ¿Tres contra un boss? ¿Qué polla es eso, tío? No sé qué es esto, ¿eh? Tengo zorra ya ¿De lo que es eso? ¿Es de todos contra un boss? No entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada, hermanos Tiene 6 puños Pero qué cojones, colega Y golpea duro, ¿eh? Vamos, golpea, golpea, golpea Ahí está Venga, 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 venga Vamos Madre, 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 madre ¿Qué está hablando? Cuidado que tiene el ultra, ¿eh? Cuidado que tiene el ultra Yo también, yo también lo tengo Yo también lo tengo Y no voy a escatear en gastos 300, 415 de ultra, ¿eh? Una locura, ¿eh? Cuidado Cuidado, cuidado Que me queda poquita vida, ¿eh? Le queda la mitad de la vida El pavo este, ¿eh? Tiene mucha vida, ¿eh? Pero mucha vida What the fuck, tío No se le puede coger Ah, sí, se le puede coger, ¿eh? Pensaba que no Venga, agarra, agarra, agarra Ahí está Pero claro Si le coges Puede que el golpe después Es complicado, ¿eh? Pero ahí está, ahora sí que Le metemos el combo Le queda casi un cuarto de vida Vamos que lo tenemos, ¿eh? Vamos que lo tenemos Agárrale, agárrale, agárrale Agarradito 150, ahí está Le queda Ahora menos del cuarto Vamos, hermanos, ¿eh? Guau, 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 guau Estoy flipendo, ¿eh? Estoy flipendo, pero flipendo Qué guapo esto, ¿eh? No sabía que podía esperar contraposes No tenía ni idea, ¿eh? Otro agarre Quedan 17 segundos Vamos, que le queda poquita vida, por favor, ¿eh? Y a mí, a mí me queda toda la mitad O sea que vamos, vamos bastante bien Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar Cuidado que mete el ultra Cuidado que mete el ultra ¡Cao! ¡Ahí está! Falta de 10 segundos ¡Ganamos! Lo cual es genial Y ahora que esto se supone que me dará más puntos o algo, ¿no? ¿Ha sido una pelea online contra CPU? Lo mismo, el juego tiene mod historia en su versión final O algo así por el estilo No lo sé, pero desde luego ha molado bastante, ¿eh? Me he quedado un poco flipado, ¿eh? Venga, va, ahora sí, combate normal o qué Ok, 2 contra 2, 1 contra 1, vale ¿Tiro al blanco? Esto es nuevo también, ¿eh? Esto es nuevo también ¿Tiro al blanco? Estoy flipando, tío Estoy flipando Hay un montón de cosas nuevas, tío Tiro al blanco Ok El encuentro va a comenzar No tengo ni idea de lo que es esto, ¿eh? ¿Cómo que tenemos... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo que tenemos que dar a las... A las estas? Deduzco, ¿no? Deduzco Vamos, dale, dale, dale Ahí está, 10 puntitos He perdido Me va ganando, ¿eh? Me va ganando la capulla ¡No me jodas! Eh, que metió 70 puntitos ricos, ¿eh? ¡Ojo! Ahí está, madre, 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 madre Me hago en la cuna, ¿eh? Ahí está ¡Oh! Ahora voy ganando, ¿eh? Ahora voy ganando Nuevo nivel ¡Ojo! ¡Ojo! Venga, 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 venga Ahí está Vamos con esto ¡Madre, madre, madre! Te estoy ganando Pero vamos, decanteo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ay, el dragoncito! ¡Madre mía! ¡Pero que te estoy reventando, hermana! ¡No me tires, no me tires, capulla! ¡No me tires! ¡Uy, uy, cuidado! Que puede empatar, ¿eh? Me está... Me está cogiendo todo el rato Y yo simplemente quiero sumar puntos Puede que me empate, ¿eh? Y no quiero, no quiero No quiero que me empate 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 Cuidado porque vamos, empate ¿Otro empate? No me lo creo ¡Otro empate! No me lo creo Los videojuegos Hoy toca empatar, hermano O sea, no entiendo nada Madre mía, te he ido ganando Toda la maldita partida O casi toda la partida Y me empate en el último segundo Me cago en la cona, tío Porque me ha cogido Cuando me coge Me lanza para otro lado Y estoy como bloqueado Y claro, la siguiente vez Que saca todas las dianas Pues las puede pillar ella sola ¡Qué guay, tío! O sea, este juego Es que no para de haber cosas nuevas No para de sorprenderme Y eso creo que es muy bueno, ¿eh? Esto es muy, pero que muy bueno Venga, va Aquí le toca Vamos, emparejame Emparejame, primo Está ahí pensando Ahora sí Toca empareja Vamos, failagor Failagor contra Va a ser un 4 contra 4, ¿eh? Me da la ligera sensaciado Me da la ligera sensaciado De que no Va a ser un 1 contra 1 Contra un pavo Que se llama rey ¿Te imaginas que es el rey? El rey de España, tío ¿Te imaginas? ¿Te imaginas al rey de España Jugando a la Switch? Con su hija Ahí, con su hija Vamos a darle para el pelo a este Failagor Failagor A ver ¡Rey de España! ¿Te imaginas, tío? O sea, supongo que esta gente Esta gente de la nobleza Supongo que jugará a la play, ¿no? O sea, digo yo Yo no sé O sea, supongo que sí Y tendrán Twitter y mierda Supongo, ¿no? Cuidado porque el rey de España Me está ganando, ¿eh? Y no me mola, ¿eh? Es que este personaje Para uno contra uno Es súper difícil de manejar, ¿eh? No lo voy a negar Es difícil de cojones Porque está el dragón Con el rayo Que el rayo no sé manejarlo mucho Vamos Ahora sí Revinta, revinta, revinta ¡Ay! Está 335 Tiene un gran ultra, ¿eh? Este personaje Tiene un gran ultra Mete mucho Pero claro El ultra es una vez por partida O sea, es lo que hay ¡Hostia! Me ha explotado, tío ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! Pensaba que era algo Para que me diese vida Mira todo lo contrario Me cago en tu buena Cuidado Agarra ¡Buah! Me va a ganar, tío Es muy difícil Es muy difícil ganar uno contra uno Con este personaje No os lo voy a negar Vamos para allá Ahí está Venga, va Me queda poquita vida ¡Ah! Ese puño me reventó ¡Guau! El juego por lo visto Tiene una profundidad Bastante más Grande de lo que todo el mundo cree No es simplemente Dar puñetazo Simplemente es Dar el puñetazo con efecto Dar uno Y cuando el otro se mueve Meter el otro puño Es complicado Es complicado Y tiene mucha más profundidad De lo que pensamos Y tengo ganas de ver Y de tener el juego Para jugarle mis horas Y darme cuenta De realmente Si es muy profundo O no es tan profundo Como dicen Es que no lo sé En fin Vamos para allá Venga, ojo que me toca Uno contra uno Contra esta chica Otra vez Un combate En vez de un baloncesto Quiero el baloncesto Hermanos Venga Vamos a muerte Cuidado Ya me está golpeando Ya me está golpeando La ribongel de los huevos Es que el escudo Oh, el escudo Vale, vale Lo pillo el escudo Más o menos El escudo tiene dos Dos turnos Está el turno de preparación Y cuando está abierto Puedes golpear Pero claro Estoy aquí mirando Y mientras miro Me está destrozando La capulla de los huevos Agarra Ahí está Agarradísima Vete por ahí Prema Anda, vete por ahí Ribongel Es que, es que, es que Me cago en la cona Me cago en toda la cona Me cago en la cona Cuidado que está Oh El ultra me reventó 300 de ultra La concha La lora, colega Me está reventando Y yo me cago en la cona Oh 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 No sé Cómo hace Oh 325 Vale, vale, vale O porque más o menos Estamos igual Pero ella es más rápida Y mi brazo derecho No sé cómo manejarlo Y lo digo de verdad No sé cómo manejar Mi brazo derecho Y simplemente Si quiero ganar Es perdiendo O sea Si quiero ganar Es perdiendo Porque es que no sé manejar El brazo del escudo Seguro que tiene mucho más Eh Utilidad del que yo creo Pero como no sé Y necesito mis horas echadas Y es la pena Que juego con este Flavor Pues como que tampoco Tampoco pasa nada Vale, perdonadme Pero es lo que hay Vengamos De momento La mejor persona que hemos jugado Ha sido Ninjara Sin duda Y de hecho Vamos a Vamos a cambiar a Ninjara Quiero Quiero ganar hoy algo Porque es que estoy viendo que Que no lo ganamos con Ninjara Venga, a muerte Ojo Otra vez con el boss Vais a ver que con Ninjara Manejo mucho más De todas maneras Hemos peleado con un personaje Que tiene ya 50 puntos La que nos ha reventado La Ribbon Girl esta Tenía 50 puntos Así que Obviamente Vale Vamos con el chakra Y el vigilante Venga Ojo Porque es un nivel 6 El de antes era nivel 5 Cuidado 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 porque me está reventando Antes hemos ganado Si que puede que perdamos ahora Hemos ganado Era un nivel 5 Cuidado Cuidado Que eso no quiero que me flote Es que ni siquiera me da tiempo De agarrar Ni siquiera me da tiempo De agarrar Este es más difícil De nivel 6 al 5 Va Va un rato Agarra Agarra Vale Está agarrado Ahí está Cuidado que tiene ultra Cuidado que tiene ultra Venga me da mi el ultra 500 de vida Me ha dejado tiritando Colega Me ha dejado tiritando Pero esto que es Agárralo Ahí está La agarramos Pero vale No vale para nada Porque ahora Le han quitado 200 de vida Vale Venga va Venga golpea 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 Ahí está Bueno le queda la mitad de la vida Mientras no me dé a mi Vamos bien Porque a mi me queda menos vida Que la concha la cona Evidentemente quiero ganar No Me agarró Y me reventió 200 el agarre hermanos 200 el agarre Majare Premo Majare Me ha reventado Espero que gane Al menos Tengo que si no Ojo El ultra tío Es que el ultra quita 385 Me ha quitado Me ha quitado 500 tío Una locura Pero una auténtica locura tío Ojo Venga va 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 Uno contra uno eh Va a ganarnos el personaje Quedan nueve segundos Le queda un cuarto de vida Es muy difícil ganar a este personaje En un tres contra uno eh Hemos perdido O sea El nivel 5 Si que lo hemos podido ganar Pero el nivel 6 Hemos estado muy lejos eh O sea Y seguramente haya más niveles eh Hostia tío Miedito Mira ese headlock Miedito Vale bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este video de ARMS Podéis dejar un like Comentario Todo lo que queráis La verdad es que Me agradecería que dejáis un like Si queréis más Este juego Evidentemente El flavor no ha sido muy bueno No me ha gustado demasiado Pero es un personaje bastante Curioso por los guantes que tiene Pero yo creo que con guantes normales Con guantes que hemos estado viendo En los videos anteriores Creo que hubiese sido también Que hubiese sido Perdón Bastante bastante Nos hubiese ido mejor dicho Bastante bastante mejor Venga chicos Saludos y hasta la próxima Adiós